Bienvenidas amigas, mi nombre es Aura Sequeira, soy la propietaria de Chuladas en conjunto con Marlene, mi socia, que está ahí detrás de cámaras porque no quiso salir hoy. Chuladas, para los que no saben, es un negocio de venta de zapatos y accesorios. Chuladas nace de dos amigas que estábamos sentadas y un día dijimos que queríamos emprender un negocio y nos quedamos viendo y dijimos, ¿y qué ponemos? Pues, ¿qué hacemos? Marlene trabajaba en empresa privada, yo también, y ella dejó de trabajar inicialmente y empezamos vendiendo zapatos. Y posteriormente yo también dejé de trabajar, que tenía 11 años de trabajar en una empresa de venta de tecnología. Y hoy por hoy tenemos nueve meses de estar con el negocio y gracias a Dios nos ha ido súper bien. Cuando nosotras empezamos, inicialmente empezamos con un monto significativo porque yo acababa de dejar mi trabajo, Marlene también, pero yo tengo dos hijos, entonces no podía agarrar toda mi liquidación y tirarla a un mismo hueco. Entonces empezamos y pusimos cada uno algo simbólico y empezamos con poquitos zapatos. Empezamos vendiendo a lo que los clientes nos pedían, traíamos un pedido pequeño de fuera. Los retos que nos hemos encontrado, bueno, nuestra plataforma no está en, no encontrás una página W de chulazgo, no hay una página web. Nosotros trabajamos hasta ahorita en lo que son redes sociales porque es lo que ha estado moviendo más. La gente en Nicaragua no está acostumbrada a entrar a una plataforma de página web para hacer sus compras, sino que prefieren comprar en las redes sociales. Aún así, ha sido un poco difícil porque la gente a veces tiene desconfianza de que si te voy a pagar, que si el envío me va a llegar a tiempo. Ha sido un reto porque gracias, bueno, reto y a la misma de gracias a Dios que Marlene por su lado todavía no tiene hijos, entonces nos complementamos a ese lado porque yo tengo dos niños, entonces hay veces yo tengo que salir a hacer cosas y estar, ser mamá y estar en un negocio propio. Y yo, la gente dice, ay, pero tenés más tiempo y no es así, o sea, es cuando más tenés que dedicarte, más tenés que estar. Todos los diseños, plataforma, tenis, zapatos planos, las mochilas para mí son súper cómodas por lo mismo, ¿verdad? Por mi día a día. Entonces me resultó bastante confortable en ese aspecto. Y bueno, de ahí es que empecé con chuladas aquí, chuladas allá. Es poder tener nuestra tienda, donde la gente nos pueda llegar a ver, donde se pueda llegar a tallar, donde pueda decir qué lindos los zapatos y te los pueda escoger de la gran variedad que tenemos. Y la verdad, pues, es que no tenemos un alto. Nosotras queremos hacer, queremos llegar hasta donde podamos, montar nuestra tienda, si es aquí en Managua, y después abrir más tiendas, si acaso abrir franquicias. Pues, ¿qué sabes? O sea, no tenemos límites. La verdad, creo que hasta donde nosotras queramos llegar, vamos a hacer si trabajamos duro. Para todas las mujeres que quieran emprender su propio negocio, el mensaje de parte de Marlene y mío es que se tiren a la aventura, que no tengan miedo. Siempre va a haber ese nerviosito de que si va a funcionar o no va a funcionar. Pero si ustedes trabajan duro por ello y entregan todo con amor y dedicación, van a tener éxito en lo que ustedes quieran.